Digo que me voy decepcionado por no solo la falta de ese reconocimiento, sino por también la falta de ayuda que requiere Villa María y que él no pide, no articula, no planifica. Y muy preocupado, Martín, muy preocupado porque los tres aplausos que más generó consenso en el recinto fueron justamente el anuncio de tres iniciativas privadas, que se desconocen de qué características son, pero que esto habla de un modelo que se dice y otro de que se hace. Por ejemplo, el tema de viviendas, ¿no? No, ese es justamente el que hay que rescatar, porque luego de 20 años es muy importante, y de hecho es el único mensaje que rescato positivo, poder generar un plan de autoahorro para generar viviendas de tanta demanda que tiene la comunidad. No digo, me voy preocupado por los otros anuncios, la posibilidad con un impacto que un privado genere una iniciativa de un nuevo salón de los deportes, de un nuevo centro de transferencias, quiso decir, no interpreté bien lo que iba a buscar, como así también un nuevo estadio deportivo. Digo, aquí hay que tener mucha precaución con lo que se dice y lo que se hace. Entonces, sí, el evento de hoy fue todo el correlato repetitivo de lo que viene diciendo a lo largo de la gestión, de los casi tres años. Sí, también hay que discutir la especulación inmobiliaria que se viene viendo históricamente en la ciudad de Villa María. Entonces, en función de eso también hay vastos sectores de la comunidad que no tienen acceso a la vivienda y ni siquiera los terrenos por el alto costo. Y bueno, ahí es donde debe estar la presencia del Estado para tratar de acercar la solución. Me parece bien, habrá que discutirlo. En línea general, ¿fue un balance de la situación del país con cómo impacta en el municipio, dando un panorama de esto? ¿Fue básicamente lo que expresó el intendente? Sí, lo que me parece que él obvió o no hizo hincapié acerca de cuál es la verdadera situación financiera del municipio. Hizo algunas alusiones a nivel general, pero también habría que, nosotros tenemos que tener el derecho saber cuál es la verdadera situación de las finanzas municipales. Siempre reconocer que en esto uno reconoce que en la gestión del intendente se observa un gran trabajo en lo que hace a la educación, a la cultura, a la inclusión y en haber puesto en la agenda obras que la anterior gestión no lo visibilizaba, como por ejemplo todo lo que es los desagües. También puedo, hago un análisis en este informe que creo que no hubo anuncios, en esto hay que ser claro, sino que se reitera anuncios de obras ya determinadas en los anteriores informes, como por ejemplo el Salón de los Deportes, la Ciudad Deportiva, el Centro de Transferencia Interurbano, el nuevo puente, el cual debería estar inaugurándose en diciembre y por lo visto la obra está detenida por unos errores de cálculo en la obra. Por lo cual no encuentro nuevos anuncios, sino un repaso y repetición de anuncios ya establecidos.